Ojo a esta historia sobre una tomadura de pelo que Iberia lleva 8 años cometiendo con un pasajero porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. La historia se remonta a agosto de 2016, cuando José, que vive en la localidad granadina de Chauchina, al momento de intentar imprimir su tarjeta de embarque, observó con sorpresa cómo unos billetes que había adquirido para un viaje a Melilla le dieron problemas. En el aeropuerto tampoco pudieron localizar su reserva. La aerolínea le indicó que se debía a un fallo del sistema. Los billetes electrónicos no se habían emitido, aunque el afectado sí recibió un código de confirmación. Cosa rara, pero la única solución que Iberia le ofreció para volar fue que comprar unos nuevos billetes y anular el cargo de los anteriores, devolviéndole por tanto el precio que pagó por ellos. Todo muy bien, el usuario los compró, pero es que el precio ya no era de 115 euros, sino de 170. Así que reclamó a Iberia que no solo le devolvieran el importe de los primeros billetes, sino también la diferencia, 55 euros. 55 euros que la compañía no quiso devolverle. Él reclamó una y otra vez, pero en Iberia pasaron olímpicamente de él. Así que presentó una denuncia ante la Autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía, que la archivó, desentendiéndose por completo de sancionar a Iberia por lo ocurrido. José optó por presentar una demanda ya en 2018, después de haber dado muchas vueltas y reclamaciones. Lo hizo ante el juzgado de paz de Chaochina, juzgado que decidió citar a las partes para un acto de conciliación, pese a que el usuario no lo había solicitado. Tardó otro año, lo hizo en marzo de 2019. Iberia no se presentó, lo que motivó que el usuario instara, de una vez, a que se celebrara el juicio en ese juzgado. Y otro año pasó, hasta que finalmente, en marzo de 2020, se celebró la vista a la que, tras no haber contestado a la demanda, Iberia tampoco acudió, declarándose así en estado de rebeldía. La sentencia del juzgado de paz de Chaochina dio la razón a José y condenó a la aerolínea a abonar los 55 euros que tuvo que pagar de más, por esos billetes más los intereses. Además, al tratarse de un juicio verbal cuya cuantía era reducida, la sentencia era firme, sin posibilidad de recurso por parte de la empresa. Iberia, sin embargo, se negó aún así a devolver el dinero que debía abonar a José, haciendo oídos sordos a sus continuados intentos de que cumpliera la sentencia firme. Harto de la situación, decidió acudir a Facua Granada para que le ayudara a defender sus derechos frente al ninguneo al que lo estaba sometiendo la aerolínea. Iberia tampoco atendió a nuestras reclamaciones, así que nuestro equipo jurídico preparó una demanda de ejecución para que el juzgado de paz de Chaochina instase a la aerolínea al cumplimiento de su sentencia y de no hacerlo, le embargase el dinero. Pero resulta que en el juzgado de paz no sabían qué hacer con la demanda de ejecución, por lo que remitieron el asunto a los juzgados de Granada, los de Santa Fe. El pretexto es que debía ser competencia suya, pero no, no lo es. Desde los juzgados de Santa Fe han explicado al de paz de Chaochina cómo se trabaja en eso de una demanda de ejecución, pero se ve que no se enteran. Han pasado ya cuatro años de la sentencia y en el juzgado competente siguen siendo unos incompetentes. Hemos presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial a ver si eso provoca que hagan algo, porque mientras tanto, Iberia sigue haciendo como que la cosa no va con ella y se niega a acatar la sentencia por 55 euros. En fin.